bienvenidos a un nuevo vídeo mágico para el canal como habrán visto en el título la miniatura hoy les voy a estar enseñando algo que me pidieron muchísimo y es crear tus propios hechizos así como escucharon no hace falta seguir hechizos que le damos el libro también podemos crearlos y anotarlos en nuestro grimorio así que en este vídeo te voy a estar enseñando a cómo crearlos cómo planificar los elementos podemos utilizar cómo purificar estos elementos y qué días de la semana los podemos realizar así que si te gustaría ver este vídeo y aprender quédate porque pronto vamos a comenzar como muchos sabrán los hechizos a veces pueden funcionar y a veces no esto se debe a muchas variables pero una de las principales es que a veces no te resulta el mismo hechizo que otra persona está realizando quizás porque este hechizo no va con vos con algunos elementos o a veces no sintoniza la energía entonces lo que está bueno es poder crear tus propios hechizos colocar los elementos que vos quieras utilizar la energía que vos quieras hacerlo como vos quieras porque obviamente no todas las personas somos iguales y no todos los hechizos le van a funcionar a todo el mundo de la misma manera te va a funcionar de forma totalmente diferente ya que todas las personas somos diferentes así que vas a poder colocarle lo que quieras y cuando digo lo que quieras es lo que quieras a tu hechizo pero vamos a hablar sobre la diferencia de hechizo ritual y conjuro porque quizás hay muchas personas que se marean y no saben lo que significa esto el ritual es una serie de acciones que se repiten cada rito por una costumbre o sea se hace varias veces por lo general los rituales son benéficos no se necesita protección pero a veces es mejor prevenir y se repiten para renovar las energías de el deseo o el pedido que nosotros estemos realizando y además a veces algunos rituales se hacen para agradecer y no para pedir eso es lo que lo diferencia del hechizo y el conjuro el hechizo por otro lado es para conseguir algo en más concreto se hace una sola vez y se espera el resultado y por lo general los hechizos se utilizan para doblegar la voluntad de personas conseguir ciertas cosas con la energía de esto pero depende de la energía que vos realice esos hechizos si lo haces con energía positiva pero hay otras excepciones como hechizos de protección para tener salud para tener amor propio para la economía entre otras y es que los hechizos no se hacen de una vez así no más de hecho se debe de tener experiencia se debe de estudiar se debe de aprender y ahí cuando ya te sientas listo lo vas a poder realizar se tiene que hacer con cuidado informado con protección energética y tener en cuenta que no se debe pedir lo mismo dos veces y en cambio el conjuro se realizan mediante un conjunto de palabras mágicas que se pronuncian en voz alta para manifestar para maldecir y para invocar a veces van acompañadas de gestos con las manos o con el cuerpo pero su poder está en las palabras porque estas palabras tienen energías muy milagrosas y muy poderosa y se pueden utilizar tanto para magia blanca como para magia negra pero esta etiqueta a mí no me gusta mucho porque en sí en realidad es la energía de cada persona y a veces los conjuros se completan con algún canto con algún objeto o con alguna herramienta mágica es necesario contar con fe fortaleza y repetirlas con seguridad pero ahora vamos a hablar de cómo realizar nuestros propios hechizos y no es tan complicado como ustedes creen de hecho es bastante sencillo vas a tener que pensar en estas ciertas cosas para saber en qué quieres basar tu hechizo que es lo que vas a hacer con él qué es lo que quieres hacer con tu hechizo qué es lo que quieres atraer quieres atraer dinero quieres atraer salud quieres atraer amor cuando vamos a realizar un hechizo tenemos que tener muy claro como la manifestación qué es lo que queremos si no sabemos lo que queremos obviamente no vamos a atraer nada porque no vamos a tener en claro qué es lo que queremos manifestar atraer a nosotros qué clase de magia quieres utilizar quieres utilizar magia de velas magia de nudos magia de hierbas quieres utilizar la visualización qué es lo que quieres utilizar para tu hechizo porque el hechizo no es solo con velas el hechizo puede ser de diferentes formas y esto lo elegís vos además de que puede ir entrelazado con lo que esté relacionado el hechizo si es un hechizo de amor puedes realizar magia con rosas perfumes maquillaje para la atracción como el hechizo puede representar tu objetivo lo que vayas a realizar con tu hechizo tiene que estar relacionado como dije anteriormente porque obviamente si es un hechizo de dinero y utilizas cosas rojas no va a estar relacionado si estudiamos bien el tema de los colores y su energía sabemos que lo que tiene relación con el dinero con el oro con la economía es el verde el marrón el dorado esos colores entonces tenemos que utilizar cosas relacionadas a lo que queramos atraer y realizar qué es lo que necesitamos para ese hechizo tenemos que pensar qué es lo que vamos a querer utilizar si queremos utilizar hierbas vamos a trabajar con las hierbas para nuestro hechizo si queremos utilizar sólo velas vamos a utilizar velas para nuestro hechizo puede ser con aceite también e intencionarlo y visualizar qué colores de velas vamos a utilizar qué aceites podemos incorporar hierbas que podamos quemar cartas de tarot que representen la energía de eso que queremos atraer cristales que nos ayuden a canalizar la energía de nuestro hechizo podemos colocar fotografías hay muchas cosas que podemos colocar en nuestro hechizo es cuestión de pensar de imaginar y de crearlo a nuestra manera que es lo que vas a decir en tu hechizo para este momento cuando ya hayas pensado y analizado bien que vas a querer colocar en tu hechizo también tienes que pensar qué es lo que vas a decir en tu hechizo recordemos que en la ley de atracción la ley de manifestación cuando manifestamos cuando queremos atraer tiene que ser en presente nunca en pasado hay que meditar bien nuestra intención lo que vamos a colocar en nuestro hechizo nuestra energía y una manera muy sencilla de colocar nuestra intención en nuestro hechizo es con frases podemos escribir la podemos anotar la para este momento vamos a tener que tomarnos un tiempo para meditar para estar concentrados tiene que ser una intención muy clara sino no se va a entender entonces tiene que ser algo muy claro tiene que ser en presente que ya lo tenés que ya está sucediendo cuando vas a poner en práctica tu hechizo acá vamos a tener que pensar en qué se relaciona nuestro hechizo si es de dinero y queremos manifestar dinero o economía puede ser en una llena la luna más energética y que a veces se utiliza para manifestar para atraer tenemos que ver la energía del lunes del martes del miércoles qué día es para el dinero qué día es para el amor es analizar las energías de esos días ojo acá quiero aclarar que a veces no hace falta encasillarnos en que tiene que ser en un día en específico si necesitas realizar ese hechizo cierto día que quizás no va con las energías de tu hechizo se puede realizar igual porque la intención la estás colocando vos así que con eso no te tenés que hacer problema tampoco vamos a hablar un poco sobre los colores de las velas los elementos su significado sus beneficios en que nos ayuda el color rojo como ya sabemos y les enseñé en vídeos anteriores el verde es para la pasión para el amor la valentía la fuerza la salud y se relaciona mucho con el fuego la vela rosa es por otro lado amor feminidad crianza protección a nuestros hijos sanación del corazón amistades familia el naranja es el ánimo la creatividad la energía la vitalidad el verde como les dije es las finanzas la salud el dinero la riqueza la prosperidad y la fertilidad el azul es la serenidad la paciencia la sanación el océano y también conecta con la feminidad el lila es la intuición la magia la realeza el poder la ambición el progreso y conecta con nuestro yo superior el negro absorbe la negatividad y se relaciona con la oscuridad y la noche el blanco atrae la positividad la sanación la luz y la pureza el plateado es energía y protección lunar y el dorado es riqueza y abundancia como purificar los elementos para nuestro hechizo sabemos que es muy importante limpiar energéticamente el espacio antes de realizar nuestra magia esto porque primero pueden interferir ciertas energías interrumpir el hechizo cambiar las energías del hechizo y es algo que no queremos que pase entonces es muy importante que limpiemos energéticamente las energías y las sellemos en este caso utilizo un saumo con hierbas que estén relacionadas con la purificación y limpieza energética esto es muy importante porque si utilizamos hierbas que estén relacionadas con cualquier otra cosa lo que va a hacer es no purificar sino atraer esa energía de la hierba que estamos utilizando vamos a limpiar todo el espacio al contrario de las agujas del reloj necesariamente al menos sea el espacio que vamos a utilizar en ese entorno y luego con palo santo vamos a sellar estas energías para que no se descontrolen también lo que vamos a tener que hacer es limpiar energéticamente los elementos que vamos a utilizar desde la vela los aceites las hierbas los elementos la varita el cuenco cualquier cosa que vamos a usar para nuestro hechizo hierbas que podemos utilizar para nuestro hechizo y que nos pueden ayudar según su energía son algunas de estas el benjui por ejemplo es para la purificación la prosperidad y se utiliza para mejorar nuestras facultades mentales el cedro es para la protección para la espiritualidad el clavo de olor sirve también para purificación liberación y nos ayuda a atraer el dinero el incienso se utiliza para ahuyentar todo lo negativo el jazmín ayuda para atraer el amor el laurel para manifestar para la purificación y es energizante y un gran protector la lavanda es para la paz la tranquilidad y para alejar lo negativo por otro lado la mirra es para la consagración nos brinda paz y nos ayuda a atraer el dinero el romero atrae el amor descarga todo lo negativo y se utiliza en exorcismo el sándalo por otro lado es para la liberación personal promueve la espiritualidad ayuda a alejar nuestros dolores y la sangre del dragón se utiliza para protección personal para el amor a nivel espiritual se utiliza también para exorcismo piedras que nos pueden ayudar energéticamente al momento de nuestro ritual de nuestro hechizo el agua marina que protege a los viajeros es una piedra que simboliza la amistad y la fidelidad la amatista para la meditación concentración y captación de problemas se recomienda en momentos de estrés brinda paz equilibrio y claridad el cuarzo rosa que posee vibraciones muy altas tiene poder curativo es muy calmante ayuda en el amor la meditación y concede paz interior el diamante a fin de todos los chakras sirve para potenciar la energía es muy benéfico en la meditación y en la purificación el jaspe puede ser rojo amarillo azul muy equilibrante y energizante y el amarillo aleja amenazas exteriores y tendencias paranoicas el lápiz lazuli por otro lado es un cuarzo o una piedra ideal para desbloquear la mente y meditar ahora aceites esenciales que podemos utilizar para nuestro hechizo la albahaca que se usa para aumentar la simpatía y promover la felicidad el ben shui para despertar el nivel consciente y aumenta el poder personal el cedro que su energía favorece la espiritualidad el jazmín que se relaciona con la luna los misterios de la noche obrece el desarrollo de la conciencia psíquica la paz la espiritualidad el amor y la sensualidad el jengibre es útil para problemas relacionados con el amor la valentía y el dinero la lavanda que es refrescante y otorga limpieza además de paz tranquilidad salud y ayuda con el desamor la mirra que es ideal para mezclas curativas favorece la espiritualidad y la meditación además de atraer el dinero el pino que posee virtudes de protección y purificación también tiene propiedades curativas el romero que levanta el ánimo infunde alegría y también se utiliza para curaciones la rosa que atrae el amor aumenta la belleza estimula la sexualidad es la esencia del amor y atrae fortuna y paz y el sándalo que es óleo sagrado representa las mezclas que favorecen la meditación y también posee virtudes curativas ¿Qué días de la semana podemos realizar nuestra magia? ahora voy a hablarles un poco de la energía de cada día de la semana cada día de la semana se relaciona con un planeta tiene su energía se realizan diferentes cosas por ejemplo el lunes se relaciona con el misterio la ilusión la feminidad divina las emociones el viaje la fertilidad conecta con la luna con el color blanco el martes por ejemplo también es la fuerza el valor la pasión y la energía para tener valentía para afrontar retos complicaciones situaciones de la vida está relacionado con el planeta martes miércoles es de la comunicación de la enseñanza de la mente de la escritura el cambio el conocimiento y la enseñanza conecta con mercurio jueves es de prosperidad abundancia salud conecta con júpiter viernes es de amor sanación belleza elegancia y la fertilidad y obviamente conecta con venus el sábado es el día de la protección del karma y de la purificación conecta con saturno y el color negro y domingo es el día del éxito la riqueza la carrera y la fama conecta con el sol pero eso sería todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado les haya servido y quiero que me dejen en los comentarios si van a realizar su propio hechizo les mando un saludo un beso recuerden seguirme en instagram tiktok dos redes sociales en las que estoy activa siempre todos los días les subo contenido suscríbanse activen la campanita para estar al tanto de todas las clases mágicas que se va a subir este año además de que todos los días subo shorts para que también tengan otros tips mágicos sin más que decir les mando un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo